Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo. Pues ahora estamos en un evento que llevará a cabo desde el 11 de julio hasta el 25 de julio para poder capturar a Pikachu. En realidad, en Pikachu, pero en modo como Tera Incursión, así que estamos utilizando un Vaporeon que tiene armadura ácida, poder reserva, paz mental y deseo, que tiene tipo agua y con Tera tipo psíquico, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer al comienzo, digamos, no sé si ustedes han visto anteriormente los otros videos que hemos utilizado al mismo Vaporeon para pelear contra otro Pokémon de Tera Incursión. Los ataques que tiene este Pikachu tiene, bueno, como se entera tipo tipo agua, lo primero que va a hacer es Danza Lluvia y luego Surf, ¿ok? Entonces, probablemente en la primera vamos a absorber nada más con nuestra habilidad, ¿ok? El agua. Ajá, una vez que ya tenemos absorbido ahí el agua, ahorita vamos a, empieza a llover, perfecto. Lo que tenemos que hacer es que rápidamente nosotros tenemos que hacer la Tera Cristalización, así que si quieren cambiar armadura ácida por otro ataque, no hay problema. Lo importante es que ustedes ataquen a él, digamos, unas tres veces para recién empezar con la Tera Incursión. Y ahora ya estoy utilizando poder reserva, que prácticamente no va a hacer nada, pero con el trueno que también me manda el otro contrincante, no hay problema si en este caso llegáramos a morir. Lo importante es que saquemos esta parte de donde está la Tera Incursión. Digo, la Tera Cristalización. ¿Ok? Nos ataca, normal, nos mata, nos va a quitar tiempo, ¿ok? Como ya vieron, este también está fulleado para el nivel HP y defensa especial. Sí, yo le he puesto a nivel máximo el HP y nivel de defensa especial. ¿Ok? Ahí viene de nuevo. Ya está. Como ven, solo le he podido tirar un poder reserva. Si ustedes tienen suerte, podrían lanzarle hasta dos ataques en esos dos ataques que mandé. Voy a mandar otra poder reserva. Listo. Y esperemos un poco más, esperemos un poco más. Poder reserva. Y lo que van a hacer después de esas tres poder reserva es utilizar el ataque de deseo. ¿Ok? Como ven, yo solo tengo ahí 172. Entonces, simplemente ahí o ya puedo hacer la Tera Cristalización, pero no me lo quiero... Ahí me equivoqué, utilicé armadura ácida, pero ahí utilicen la parte que se llama el ataque de deseo. ¿Por qué? Porque si ahí me hubiera lanzado a trueno, simplemente de ahí me hubiera podido recuperar un poco. Entonces, ok. Si no hay problema, yo voy a, en este caso, morir. Prefiero ahí con 40 de vida morir. Así que voy a utilizar ahorita deseo antes de morir por segunda vez. ¿Ok? Ahora, regresamos de nuevo. Regresamos, pero ya sabemos que estamos habilitados con la Tera Cristalización. Esperamos ahí los 10 segundos. Como yo dije, en ese momento yo me equivoqué con la armadura ácida, pero ustedes utilizan la parte de deseo. Y luego de la cristalización, utilizan paz mental. Entonces, esto es lo que voy a hacer de frente. Empiezo, o sea, entro al campo. Entro con la cristalización y utilizo paz mental. Hasta que llegue a 6 veces utilizar paz mental. Eso es lo que tienen que hacer. 6 veces nada más de paz mental. Y luego atacar con poder reserva. Si ven que, digamos, está bajándoles demasiado. A la tercera vez que utilicen paz mental, utilicen el ataque de deseo. ¿Ok? Ya veo uno. Ya veo uno más. Nos va a caer tremendo golpe. Igual, como estamos fulleados con nivel de HP y defensa especial. No se preocupen. Vamos a aumentarnos más con paz mental. ¿Ok? Dos veces ahí van. El tiempo también queda un poco corto, como ustedes ven ahí, ¿no? Vamos, tres ahí. Tres. Ah. Y, este... En el caso, recomiendo que ustedes lleguen algún ítem para que no los pueda paralizar. Ya, porque a mí me... Ahí, como ustedes ven, digamos, me está quitando tiempo porque ya no puedo utilizar un ataque. Aún así, le vamos a ganar. No hay problema. ¿Ok? Vamos a utilizar paz mental. Tres veces de paz mental. Ya, perfecto. Ya tenemos ahí paz mental por unas tres veces. Lleguemos a una cuarta vez. No ataquemos todavía con poder reserva. ¿Ok? Utilicemos paz mental de nuevo. Una cuarta vez más. Todavía nos faltan dos. Es importante que lleguemos hasta seis veces de paz mental. Si no, simplemente no te va a funcionar. ¿Ok? Puede ser que en ese momento te tire cola férrea, pero... El ataque, digamos, te va a bajar mínimo. No va a ser tan fuerte, ¿ya? Llevamos cinco. Ahora sí. Una más, una más, una más, por favor. Ah, y aparte que nos está ayudando, digamos, el compañero a curarnos un poco. O también, si quieres, ustedes vayan con el ítem de casca del concha. Para que vayan, este, curándose después de un ataque. Ya veo que ahí me falta una más para llegar a la sexta. Ya está. Paz mental al límite. ¿Ok? Ya os tengo ahí, este... Ya no puedo subir más. Ahí se va a quedar hasta el tope ya. Este, me están tirando ahí defensa... Digo, cola férrea. Ya, y ahora sí, solo poder reserva. Y empezamos ahí a atacar. Miren eso de ahí. ¡Pum! Miren cuánto le bajamos. Y con casca del concha... Vamos a ir, este, curándonos. Bueno. Ahí nos ha atacado con cola férrea. Perfecto. Y vamos... No, no, no. Poder reserva, casi me confundo ahí con la armadura ácida. Cola férrea. Bueno, ahí es. En este caso, ahí nomás le hubiéramos atacado para que le bajen bastante. Pero ojalá ustedes no los, este, lleguen a paralizar. Porque si no, pues, demora mucho. De verdad que sí, cuesta mucho. Empezamos ahí de nuevo con poder reserva. Le bajamos un montón ahí de nuevo. Ok. De nuevo, poder reserva. Qué bueno que le evitamos ahí. Y ni siquiera lo pude atacar. Llevan dos ataques que no le doy. Miren, ahí, este, me lanza Zorb. Y por gracia del señor me curé. Entonces, vamos adelante. Otra vez que no puedo atacar. Van tres veces. No creo que haya tanta mala suerte ya. Para ustedes. O sea, para mí ya me... Tres veces con... Con eso de aquí no le podía atacar. Y no se preocupen por el tema del tiempo. Bien tranquilos ahí. Utilicen ahí. Sigan con el... Poder reserva. O sea, si no los llegan a paralizar. Pues esto terminaría mucho más rápido. Ajá. Y un poder reserva más. Ok. Uno más, uno más. Un poder reserva más. Y... Como vieron. Van cuatro veces. Ojalá que ustedes no los paralicen. Si no sería muy... Más rápido terminar esto de acá. Ok. Bien tranquilos. Ahí no se preocupen. Porque cada ataque con cascabel concha se van a curar. Un poder reserva más. Y pum. Y ya está. ¿Ven? Solo tienen que llegar al límite con el tema de la paz mental y luego el tema de poder reserva. Pero que no los lleguen a paralizar, ¿no? O sea, si pueden llevar un ítem que no los paralice, pues les ayuda bastante. Si quieren llevar solo el ítem de cascabel concha, pues está bien. Pero... Ojalá no los lleguen a paralizar con el tema de trueno. Acuérdense que también pueden hacer algunos ataques de bajarle también este... Acuérdense que trueno no es al 100%, ¿no? Aquí hay veces que, digamos, te va a tratar de tirar trueno y, digamos, tu Pokémon a veces lo puede, digamos, evadir, ¿no? Te salvas ahí. Ya está. Lo atrapamos y yo creo que voy a seguir farmeándolo en el online. ¿Por qué? Porque te da teratipos de agua. Creo que sirve bastante, bastante. Y en esta oportunidad no he ido con un Pokémon con teratipo planta. Porque lamentablemente no tengo, digamos, los ítems para poder hacerlo. Sino al Vaporeon creo que lo hubiera cambiado por teratipo explosión y tipo planta. Pero iba a ir también con el Sceptile. Pero creo que está ahorita en Sceptile que tengo, lo tengo en tipo dragón. Entonces ahí me hubiera complicado mucho las cosas. Ok, vamos a sacarlo aquí. Vamos a retirarlo un poco de la caja para que ustedes vean qué es lo que tiene. Ah, y algo más adicional que también estamos en un evento, pues, este... Donde hay un evento de apariciones de Pichu, Pikachu, Raichu, Raichu de Alola. Pichu está en Paldea. Pikachu y Mimiku está en Noroteo. Y Raichu y Raichu de Alola está en el biodome de la Academia Arándano. No lo muestro porque, digamos, no tengo, digamos, ahorita el paquete del juego completo. Solo el base. Ok. Pero, pues, aprovechen porque hay mucha probabilidad de que salgan Shinies. Ok. Sería bacán que ahí encuentren un Raichu Shiny. Un Raichu de Alola Shiny. Pues hay bastantes oportunidades ahí para que puedan escoger. El evento por lo menos estará desde el 11 de julio hasta el 25 de julio. Los temas de los horarios internacionales los voy a colocar hasta aquí, en la descripción. Y nada, les deseo mucha suerte. Y si les ha gustado el video, pues, dejen algún comentario de cómo ustedes lo han vencido. Con qué estrategia, con qué Pokémon también. Sería interesante también armar un equipo así. Y dejen ahí y compartanlo. Ok. Muchas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias!